Vamos a ir a otro tema porque, bueno, continúan las labores de búsqueda de Jorge Sánchez y de Enrique Ojeda, los mineros atrapados hace dos semanas ya en la mina de Elia II en Chile Chico. Un equipo de buzos tácticos del ejército y la Armada se unió a los trabajos de rescate de los hombres que llevan ya, recordemos, 10 días bajo tierra. Sí, este operativo busca hacer un reconocimiento de la consistencia de los sedimentos del agua que están al interior de esta faena. Para legilizar las comunicaciones se instaló también en el campamento de Cerro Valle, un centro móvil que conecta la mina con el puesto de mando del ejército. Tenemos declaraciones. Dos sondajes diamantinos, esos van dirigidos, tal como se ha indicado, a la zona específica del refugio. Eso quiere decir que también hemos ido subiendo en cota para efectivamente ver si hay algún cambio de condiciones en términos del agua y en el caso del lodo. Son ya 10 días de trabajo, que son 24 horas bajo la inclemencia del tiempo, nieve, bajo la presión y seguimos adelante en esto. El objetivo hoy día en la búsqueda, el ingreso de buzos tácticos a lo que significa el ingreso de la faena, es un tema muy importante porque esto nos va a permitir tener información respecto del estado en que se encuentra la rampa. Gracias. 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 Gracias.